En el siglo XXI, los submarinos han tenido un papel fundamental en la exploración y defensa de los océanos. Sin embargo, a lo largo de los años, han ocurrido tragedias notorias relacionadas con estos buques sumergibles. Desde accidentes mortales hasta desapariciones misteriosas, estas tragedias han dejado una huella significativa en la historia moderna de los submarinos. Las catástrofes que involucran a los submarinos son raras, pero a menudo, dejan una marca indeleble a nuestra conciencia colectiva. Las profundidades del océano contienen tanto maravillas como peligros. Y a esos peligros se tienen que enfrentar los submarinistas todos los días. Año 1989 Submarino Nuclear Consomolets El 7 de abril de 1989, el submarino Consomolets navegaba sumergido en el mar de Noruega, cuando un incendio repentino estalló en uno de sus compartimentos de ingeniería. A pesar de que las puertas estancas estaban cerradas, el fuego se propagó a través de las penetraciones de los cables, causando un desastre inminente. El reactor se apagó de emergencia y se perdió la propulsión, lo que agravó aún más los problemas eléctricos a bordo. Desesperadamente, se realizó una apertura de tanque de lastre de emergencia y el submarino salió a la superficie 11 minutos después del inicio del incendio. A pesar de los llamados de socorro, solo 27 de los 69 tripulantes lograron sobrevivir a este trágico evento. El submarino Comsomolets es conocido como el Chernobyl de las tragedias bajo el mar, debido a su peligrosa carga nuclear. Además de contener 8 torpedos convencionales, lleva consigo 2 torpedos con ojivas nucleares. Como especialista en armas, puedo asegurarles a todos que las armas estaban en condiciones que no permitían ninguna posibilidad de que funcionaran allí. Puedo asegurarles que no hubo cargas incorrectas en los torpedos. Pero, sin embargo, la presión a esa profundidad cumple su función. Los dispositivos nucleares están en un estado que excluye cualquier posibilidad de explosión. Excluyo cualquier fuga en la luz de las diferentes formas, eso se lo garantizo antes de la partida. La Unión Soviética, bajo la presión de Noruega, realizó esfuerzos para buscar y recuperar estas ojivas nucleares mediante sumergibles de aguas profundas. En 1994, una expedición reveló una fuga de plutonio proveniente de uno de los torpedos nucleares. Para garantizar la seguridad de los restos del naufragio, se llevó a cabo otra expedición en 1995 para sellar las fracturas del casco y cubrir las ojivas nucleares con un sellador gelatinoso especial. Sin embargo, las preocupaciones sobre la radiación persisten hasta el día de hoy. Las autoridades noruegas realizan anualmente muestreos de agua y suelo cerca del lugar del naufragio. En 2019, una expedición conjunta noruego-rusa detectó emisiones sospechosas cerca de una tubería de ventilación. Aunque no se encontraron grandes cantidades de cesio-137, la preocupación por las posibles consecuencias sigue presente. Si bien este incidente pudo haber sido 100 veces peor que la tragedia de Chernobyl, nos recuerda la importancia de la seguridad y la responsabilidad en la exploración de la energía nuclear. Año 2000 Submarino Ruso Kursk El 12 de agosto de 2000, en el mar de Varens, el submarino nuclear K-141 Kursk participaba en ejercicios militares rusos. Sin embargo, una serie de sucesos desafortunados desencadenaron un trágico destino para sus tripulantes. Dos torpedos fueron disparados como parte de las maniobras planificadas, pero una fuga de peróxido de hidrógeno en un misil defectuoso provocó un incendio y dos explosiones de gran magnitud. El Kursk, considerado inundible por la ingeniería rusa, comenzó a descender hacia el lecho del mar. A pesar de los informes que afirman que no había sobrevivientes, una nota encontrada en el bolsillo del teniente Kolesnikov revela que habría 23 marineros sobrevivientes de la explosión. En medio de la oscuridad y la desesperación, los marinos se refugiaron en el compartimento más seguro, intentando conservar el oxígeno que les quedaba. Sin embargo, los esfuerzos de rescate fueron insuficientes y la tragedia dejó en evidencia la falta de preparación y planeación de aquel ejercicio militar. Con el paso de las horas, la esperanza se desvanecía. Los marineros escribieron notas desgarradoras, conscientes de que las posibilidades de supervivencia eran escasas. Sus intentos desesperados por buscar oxígeno llevaron a otro incendio que acabó con la vida de algunos y agotó el aire restante, sofocando a los demás. La investigación oficial concluyó que los marineros no lograron sobrevivir más de seis horas. La tragedia del Kurs no solo reveló la falta de hermetismo y transparencia del gobierno ruso, sino también en la deficiencia de los protocolos de rescate y de las antiguas prácticas burocráticas. A pesar de las críticas, en 2001, el gobierno ruso publicó un informe concluyente sobre lo ocurrido en el Kursk, arrojándolos sobre esta trágica historia que conmovió al mundo. Año 2017 ARA San Juan La desaparición del ARA San Juan fue una de las grandes tragedias navales de la Argentina. El 15 de noviembre de 2017, el submarino perdió contacto con la Armada y nunca más volvería a establecer comunicación. Había salido desde Ushuaia, en el sur del país, con rumbo a Mar del Plata, uno de los puertos más importantes. A bordo viajaban 44 tripulantes. Un año después, el 17 de noviembre de 2018, fue encontrado a 900 metros de profundidad frente a las costas del Golfo San Jorge, en el Atlántico Sur. ¿Qué pasó realmente con el submarino? En primer lugar, hay que aclarar que para que se produzca una tragedia de esta magnitud, tiene que haber una sucesión de errores. No basta con una sola causa para explicar lo que sucedió. El hallazgo permitió que varias hipótesis cobren fuerza y se descarten otras. Entre las hipótesis descartadas se encuentran las agresiones externas, como el supuesto ataque de un pesquero chino. Las fotos tomadas del submarino tras su hallazgo no muestran signos de un ataque. El lugar en el que fue encontrado coincide con el lugar de navegación prevista y la última comunicación de base. Descartadas estas posibilidades, podemos enumerar una serie de causas que provocaron este trágico final. El problema más concreto fue la entrada de agua por un tubo de ventilación. La falla en una válvula provocó que el agua ingresara desde el exterior por el conducto y llegara a un lugar donde no debía las baterías. Aún no se sabe con certeza por qué falló esa válvula o si fue debido a un error humano. Específicamente, el tanque de batería número 3 fue el más afectado por el agua. Si bien se intentó aislar esa parte del submarino, se cree que este problema causó una deflagración debido a la acumulación de hidrógeno. ¿Qué es una deflagración? Una deflagración es una combustión sin explosión, similar a una detonación, y puede alcanzar la velocidad del sonido. Por eso se piensa que, si esto ocurrió, todos los tripulantes murieron instantáneamente. A partir de ese momento, el submarino habría continuado su camino sin control humano y se habría hundido mayor profundidad de lo que estaba preparado, lo que causó su incursión debido al aumento de la presión del agua. Estas fueron las causas finales desencadenantes, pero también se pueden señalar causas anteriores. Marcelo Esrur, quien estaba al frente de la Armada en el momento de la desaparición, insinuó que hubo una suma de errores cometidos por sus subordinados. Según declaró, le ocultaron información sobre lo que estaba ocurriendo y minimizaron la situación, lo que llevó a que desde la base no se brindara la ayuda necesaria a Lara San Juan para solucionar sus problemas. El ministro de Defensa, Oscar Aguad, responsabilizó la reparación de media vida del submarino, realizada entre 2008 y 2014. Aunque se realizaron 625 arreglos, según Aguad, no quedó en perfectas condiciones el Aran San Juan. Otros especialistas navales señalaron el escaso entrenamiento para enfrentar situaciones peligrosas. El clima El último componente que contribuyó al trágico final fueron las condiciones climáticas. La zona del Atlántico Sur donde se encontraba el submarino es muy hostil para la navegación, y el temporal que azotó la zona en ese momento perjudicó a los tripulantes. Tras los primeros inconvenientes, podrían haber intentado salir a la superficie para buscar una solución. Sin embargo, un submarino se vuelve muy inestable en superficie y navega de manera más fluida sumergido. De esta forma, el temporal eliminó la posibilidad de salir a la superficie para solucionar los problemas y, cuando estaban sumergidos, ocurrió la deflagración fatal. Año 2021 KR Inangala 402 El KR Inangala 402, un submarino de la Armada de Indonesia, zarpó en una misión de entrenamiento de rutina el 21 de abril del 2021. Nadie sabía que este viaje se convertiría en una apasionante historia de coraje, resiliencia y pérdida. El KR Inangala 402 era un submarino diésel, eléctrico de fabricación alemana encargado por la Armada de Indonesia en 1981. Era una embarcación formidable, medía 59 metros de eslora y era capaz de sumergirse hasta 250 metros bajo la superficie. Este submarino había jugado un papel vital en varios ejercicios militares y se había convertido en un símbolo de orgullo nacional. La desaparición En ese fatídico día, el submarino Nangala 402 estaba participando de un simulacro en las aguas del norte de Bali. De repente, se perdió la comunicación con el submarino y desapareció de las pantallas del radar. Inmediatamente, se puso en marcha una operación de rescate en la cual participaron buques de guerra y asistencia internacional. La carrera contra el tiempo A medida que las horas se convirtieron en días, la esperanza comenzó a desvanecerse, pero los esfuerzos de búsqueda continuaron sin descanso. La Armada de Indonesia, junto con la ayuda de países de todo el mundo, recorrieron las profundidades del océano en una carrera desesperada contra el tiempo. Los pins del sonar y las manchas de aceite blindaban pequeños destellos de esperanza, pero el desafío se volvía más desalentador con cada hora que pasaba. Descubrimiento de los restos Después de días de intensa búsqueda, surgió la desgarradora verdad. Los restos del KR Inangala 402 se encontraron a una profundidad de 850 metros. El submarino había sido aplastado bajo una inmensa presión, sin dejar ninguna posibilidad de supervivencia para la tripulación de 53 valientes hombres. Año 2023 Sumergible Titán El sumergible Titán experimentó una implosión catastrófica, mientras se dirigía hacia los restos del Titanic, a una profundidad de 4000 metros. Esta teoría ha sido propuesta por autoridades y expertos después de haber encontrado fragmentos de la nave a unos 500 metros del famoso transatlántico. Entre los restos descubiertos se incluyen partes de la cubierta trasera y del tren de aterrizaje. El sumergible perdió contacto el 18 de junio y se cree que fue por el colapso de la baja presión oceánica. La Guardia Costera Estadounidense y las autoridades involucradas en la búsqueda coinciden en que las cinco personas que iban a bordo murieron en el momento. ¿En qué consiste exactamente esta implosión y a qué pudo deberse? Para entenderlo, es importante tener en cuenta los desafíos que enfrenta cualquier embarcación sumergible en relación a los niveles de presión oceánica a medida que desciende. A la profundidad en la que se encuentra el Titanic, casi 4000 metros bajo el mar, la presión es 390 veces mayor que en la superficie. Debido a esta inmensa presión que los expertos apuntan hacia la teoría de la implosión al encontrar los restos del sumergible. ¿Qué es exactamente una implosión? Básicamente, es el colapso repentino de la nave debido a la enorme presión oceánica. Aunque aún es pronto para determinar el momento exacto de la implosión, la Marina de Estados Unidos informó horas después de encontrar los restos que detectaron una anomalía acústica consistente con una implosión justo después de que el Titán perdiera contacto con la superficie. ¿Qué pudo haber causado este fatal accidente si no era la primera vez que se hacía una expedición hacia los restos del Titanic? ¿Qué falló bajo la presión oceánica? Los investigadores se enfrentan a descifrar la secuencia de eventos que desataron a esta tragedia. El Titán no contaba con una caja negra como los aviones. Eso dificultó aún más la investigación. La falta de un protocolo para este tipo de sucesos con un sumergible también complica la situación. Sin embargo, los investigadores esperan reunir todos los fragmentos posibles para reconstruir una imagen lo más completa posible de lo que ocurrió. Además, los hidrófonos, micrófonos submarinos utilizados para escuchar pruebas de armas atómicas ilícitas podrían proporcionar información adicional sobre lo sucedido. Una posible causa de la implosión podría ser una falla estructural que resultó en una ruptura debido a la presión del agua. Por lo general, las naves que se sumergen a estas profundidades tienen un recipiente a presión de titanio grueso y de forma esférica para soportar las presiones aplastantes del fondo marino. Sin embargo, en el caso del Titán, el recipiente estaba hecho de una combinación de titanio y fibra de carbono compuesta. El ingeniero Eric Fusil explica en el contexto de la profundidad marina que el titanio y la fibra de carbono tienen propiedades muy diferentes. El titanio es elástico y puede adaptarse a las tensiones, mientras que el compuesto de la fibra de carbono es mucho más rígido y carece de elasticidad. Es posible que la diferencia entre estos materiales hayan causado una pérdida de integridad y un defecto que desencadenó a una implosión instantánea debido a la presión del agua. Por eso, cada pieza que fue encontrada será analizada minuciosamente por los investigadores bajo un microscopio para buscar en los filamentos de la fibra de carbono los desgarros que provocaron la ruptura. Cabe destacar que un ex empleado del Ocean Gate ya había encontrado problemas de seguridad en el año 2018. La pérdida del sumergible titán durante su expedición hacia los restos del Titanic ha generado múltiples investigaciones y pesquisas por parte de las autoridades canadienses y estadounidenses. La Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá ha iniciado una pesquisa sobre el incidente, considerando que la embarcación era de bandera canadiense y partió de un puerto canadiense. También se ha mencionado la posibilidad de que otras agencias realicen investigaciones adicionales. Las autoridades marítimas están llevando a cabo una búsqueda en el área del Atlántico Norte donde se produjo la implosión del sumergible a fin de recopilar más información sobre lo sucedido. La colaboración entre las agencias involucradas, como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos y la Guardia Costera Estadounidense, es crucial para obtener una visión completa de los eventos. A lo largo de este video hemos explorado distintos sucesos que han marcado y dejado una huella importante en la historia marítima. Desde implosiones catastróficas hasta accidentes misteriosos. Estas tragedias han llevado a la comunidad internacional a reflexionar sobre la seguridad y protocolos que son necesarios para todos aquellos que se aventuran bajo las profundidades del océano. Pero más allá de la tragedia, nos sirven para apreciar la dedicación de los equipos de rescate y el trabajo de los investigadores para poder resolver problemas a futuro. Y recuerda que el mundo submarino sigue siendo un misterio por explorar. Y aunque hay riesgos también, hay un sinfín de maravillas por descubrir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!